Ah vaya, él es un suscriptor para todos los que está preguntando de quién va a estar ahorita detrás de cámaras Él es un suscriptor y ahorita le vamos a entregar la cámara porque dice que él quiere ser como camarón ¿Cómo? Arrugado Ah no, yo no quiero dar un camarógrafo Bien, o sea quiere ser un camarógrafo pues ¿Cuántos años me considera a mí? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes? Como unos... ¿Unos treinta y seis? ¿Unos treinta y seis? ¿Y es lo que comes? ¿Tres cuatro tienes? Tiene veinte Tiene veinte y nueve años Frijoles, con queso Ay no te creo viejo ¿Por qué? Claro Le pegaste al... ¿Cuántos años tienes? Le pegaste al blanco viejo ¿Cuántos cuchis? Le pegaste al blanco Cuarenta La joven Está joven Está jovencito Usted es de cuarenta también Ah por eso ¿Quién no le contesta? Mamás Más mascarillas ¿Qué llama ya me dio? ¿Vos la me dijo? ¿La ves? ¿El que dice? ¿Usted no responde? No responde No responde, bien, bien ¿Qué? ¿Me cuente? ¿Cama? ¿Opa? ¿Ya sabes que va a hacerlo? ¿Usted no responde bien? ¿La ves? ¿Ajá, qué mamá? ¿Vuela? 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 ¿El diablo? ¿Vuela? ¿Esta sí la saludó? Ajá, Simón, yo sí, ahí estamos Yo dije hola, ya lo saludé Yo dije hola, ya lo saludé Yo dije hola No, él dice en chat, en teléfono En teléfono Lo estaba de saludar en vivo y todo Y el mensaje hablando solo Es que mi hija va a ser sincero Como no tengo Es que mire, yo no soy como el diablo ¿Cómo? Digo que no Yo vio a tu vieja ¿Ah? Este cabrón me la jaló A la vieja Nadie es mi dueño del canal ¡Ah, voy! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Del canal! ¡O sea! Pregútenle a la vez si tiene la dueña de nadie Lo que yo quiero darles a entender es que Este pasmado no es nada mío Ah, no Le contamos un chisme que nos contó Ya, ahí es un chiste Ahí le va a decir el diablo Ahí en secreto Ah, mire, bien Qué sucio Qué monito No sabía que había salita aquí en Guatemala Ahí está la camisa en las casas, mira De cinco Isla de Esi ¿Yo qué? A ver qué diablo le está inventando el sapo Este, diablo Es que diablo le aumenta todo Cama Mira a la misma persona ¿Quién? ¿En el chat? Él no le conté No, no me conté ¿A dónde me conté? ¿A dónde me conté? ¿A dónde me conté? ¿Viejo, usted es chambroso? Ah, somos de todo Es chambroso, así le cuento lo que me contó Mira, ya me voltearon la cámara Ya me voltearon la cámara Ay, ahora está viendo el señor Ya lo oído, ya Estoy muy jefe ¿A el señor le gusta la... Ah, pues es gratis la ciudad Es chambroso ¿Cómo que no me respondió? ¿Me llevaron incursionando? No, aquí, ayer, apenas Ayer, ayer, ayer Ayer, ayer, ayer Ayer, ayer, ayer Y todavía cuando estaba ya encerrado Me decía un chavo Yo, yo, fíjate que Yo no soy así, pero yo a la vez Le hubiera dado de todo Pasmado Ah, pues este le contó otra cosa Pasmado Es que esta babosada Parranda para el diablo, por favor Yo necesito de una gran parranda No, parranda 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 Yo te conté cabal No, no Es que esté metido No pude te haber contado mejor Yo le conté cabal Parranda Y tú cómo andabas pues Parranda Sí, para un... Ajá Que da cinco números Le pido la pido Puedes revisar mi teléfono No ha entendido No ha entendido No ha entendido Todavía el chavo Tuvo que bloquearla Porque lo fastidiaba De cinco números diferentes Lo que pasa es que cuando Cuando él escribía De cinco números diferentes Tuvo que bloquear De cinco números De cinco ¿Cuánta inversión tuvo que hacer la visa Para comprar cinco chips separados? No, lo que pasa No es el chambroso Porque hubo un tiempo En el que yo cambié Un montón de números Porque él me escribía a mí Y cuando yo no le contestaba Yo lo bloqueaba Y él lo bloqueaba también Incluso él me lo dejó a mí Lo que pasa es que Obviamente él Como es hombre Y todas las cosas Y gran, pues si no puede ser la palabra Van a andar hablando de mí O sea, gran culero Que habla a mí A este va a votar ¿Por qué? Que ando hablando Está de mal O sea, que no los tiene bien puestos Entonces En este caso Pero fíjate Que no es mala onda Fíjate Yo en ese tiempo Yo le dio el permiso Ella me dio el permiso Entonces En cambio En ese tiempo Cuando él me escribía a mí Porque yo lo bloqueé De mis dos Instagram Lo bloqueé todo Y cuando yo cambiaba Como cinco veces Cambié el número Entonces yo lo bloqueé Cuando me escribía Porque yo ya no quería nada Y entonces Obviamente Él también lo bloqueó Entonces La vez Si dice que él Tiene las pruebas Dice Pero ese es el lujo No, pero es que yo siento Que no es mala onda Porque cuando yo le pregunté De aquello De él Ajá No me quiso decir nada De eso No, es que de eso no Mi cerebro Él me dijo Me chingaba Cinco números Diferente Tuve que bloquearlo No, pero él me bloqueó Porque obviamente Cuando yo cambiaba De número Y él mismo me lo dijo Se supone que uno de hombre Tiene que ser Yo sé Mire yo A mí cuando me encanta A mí cuando me gusta Eso no Muy feo Él mismo me lo dijo a mí Que él había bloqueado Todos los números Vaya, entonces ¿Cuál es su nombre, camarada? Pero su nombre es chiquitín Hasta chiquitín Hasta atrás Lo había entendido ¿Cómo se llama? Juan Carlos Jiménez Juan Carlos Oh Este es bueno Este es bueno Este es bueno Ya lo van a traer Rapidito No, no Atrae No, dice No, dice Igualito No, dice No, dice No, dice No, dice No, dice No, dice Chicos y chicas Le tengo dos noticias Buenas y una mala ¿Cuál? La mala Que hay 300 dólares ¡Oh! ¡Buena! La buena es Que con esta Nos vamos para Chetulul Y con esta Para Chocomil ¡Buena! ¡Bien! ¡Qué chivo! Pero no solo hoy Al final Pero no solo hoy Pero eso viene Para después Sí Pero eso son para después ¿Para? Hoy Palmera Le mandé video De su palmera Sí 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 Y a mí no me va a dar La montaña Ah sí ¿Sí? Ah sí ¿Qué chivo? ¿Qué chivo? Demole Demole pues Demole ¿De dónde van a ir? Que yo mañana Pero para la próxima Venimos más con tiempo A hacer más cosas divertidas ¿Qué chivo? ¿Cuál es? Yo traigo una mascarilla Y yo creo que este diablo Fue la que me la agarran ¿Cómo la agarran? ¿Cómo la agarran? Uno las pone ahí Como que cuando encuentren La de ellos ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, tú ves La roqueta sucia Miren, miren Miren, camarada A esta Daisy La ha venido cuidando ¿Cómo? No, pero No, pero ¿Usted va a pasar ahí? ¿Y es obligatorio así Pasar con mascarilla ahí? De ahí Igual hay dentro Dentro de los parques Salen las oficinas Dime a una ¿Se las pone? Ah Alejandra, yo primero ¿Qué más que está abajo? ¿Y nos tiramos con mascarilla? ¿Nos tiramos con mascarilla? No, no Las mascarillas se las tienen que tirar No, no, no Le van a una bolsita Y la meten de ahí Ah ¿Qué andas? Yo te la voy a pasar ¿Pero y cómo que no andas mascarilla? Es que ya no sería No, es que en el carro ¿Está? ¿Y entonces por qué no vas a estar aquí? Es que está muy lejos Miren, si son huevonas No me quiero alejar de aquí Porque andan mucha gente Y se fue a perder Dice Ahí está la Jenny Oye papi, rápido Esta bicha es culpándome Yo la he venido cuidando Miren, ve Bien, bonita ¿Qué es eso? Miren, miren eso Yo la he venido cuidando A la Daisy Como que muerta está Yo duermo feo Pero también este Kevin También duerme feo Así venía también Así como yo Dormimos feo Dormimos feo en el micro Eso todo Pero a la una Le echaste el huevo a Kelly Ah, ese sí estuvo chivísimo Porque usted estaba a dormir Y con la boca abierta Pero miren, como lo expulso el huevo A ver Pero es que yo sabí Me despertaron Baja, pero fue porque chorreó Yo se lo acerqué en el labio Sí, se lo chorreó Usted, bien raro Así Así No, no, es que está Es lo que quiere decir Que está niño No, no, no No, no Es cierto Hay otra técnica Que se esprime el limón Y se le echa Cuando baja la boca abierta Dispierta ¿Qué pasó? Que usted todavía está Fretadito Sí Sí, todavía está Focadito Pero usted cree que a veces La Daisy la hayamos Dormida Y le echamos una docena de huevo ¿Crees que sí? Ah, de un solo No No Sí, ¿sabes quién? Sí La Daisy ¿Por qué? Porque de aquella vez Con los restos de los bananos Ah, es cierto Ah, eso fue carlinoso Es cierto Le echamos los huevos Hemos del pie Para el chaval Del cartón Sí Hay muchas cosas Que tenemos que contarte Ah, sí Muchas cosas Que contarte Le tenemos que contar Que ya La Mona y el diablo Son una bioteca ¿Verdad? ¡Felicidad, loco! Usted Va a ser losa Va a creer No, yo estaba Ayer 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 Vamos a enseñar las pruebas Miren Sí, enséñenle Las pruebas No, no, no ¿De qué? ¿De qué? ¿Pruebe de qué? ¿De qué? Ay, qué calor No, no No, no No, no Es un Hermano La Mona Ah, es Ah, no Ah 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 Pues sí Es cuento viejo Pero no sabíamos Que de cinco números Pues Sí El día no es para siempre Pero Como Primo Que no pueda nada Quiero ver Como ya lo estaba enfermo Ayer va Antes de venirnos Para aquí Paraguate No veo Ah, donde dijeron Gran Marquesote Ajá Eso Debe Debe El papel que me había dado la Jocelyn Mira, mira, mira Ay, preté De esto Alamos un short Mira, mira, mira Te quiero mucho para el diablo De tu chava, camarada De tu chava De tu chava De tu chava Y te estaba esperando Dice, mira Bueno, la dejé por infierno Sí No le hagas casa Porque camarón Como hay una Hay una cosa No, no Entonces Sí En TikTok Sí En TikTok También No he llegado a mil Mírenle Ahorita estaba Yo voy Ya la Con mi mate Ah, vaya Me duele Solo apoyando el botoncito Viejo Usted me pone el dedo Cuando le pongo en laiva No, en vivo Pues En vivo A la pantallita Mire, ve Usted quiere subir De su ayudara Sí Pero Que me ayude Y la besi Pero poniéndole el dedo ¿Cuál es su TikTok? Pues díganos Chiquimán ¿Cómo? Chiquimán Y eso de chiqui ¿De dónde viene? De los bien altos Miren ¿Dónde está, Pei? Pei Aquí está su hijo Pei Aquí está Coco Aquí está Coco El sobrino Chiquimán ¿Y por qué le tiembla tanto las manos? Está nervioso Está nervioso Hace lo mismo que le hago Chiqui Chiqui Ya casi va a llegar Chiquimán 5 Chiquimán 5 Mire como ya vio Cómo le hace la mano Quiero ver los videos ¿Quién la tiene? ¿Por qué no se pone todo así? Usted cree que corre Corre peligro su trabajo ¿Quién la tiene? ¿Ahorita los quería llevar? Pero hasta el video de prueba ¿A dónde? Aquí los quería llevar Oh, qué chivísimo No le tiembla la mano por fin Pero no hay agua ahorita No, ese es el boludo Están en Santiago Ah, gusta Ahí baja la nava No le escribo Sí Ahí anduvimos Hacemos un tiktok ¿Dónde sí quiera ir? Ahí estamos nosotros parados Hacemos un tiktok pues Ahorita le voy a enseñar ¿Dónde sí quiera ir? Ah, con nosotros Queda un tiktok Sí, porque le dije que le seguí El del doctor Estoy enferma con la bebé No, un tiktok Dame la publicidad Para terminar Pero entonces En la cuenta del tiktok Van a la cuenta de tiktok Te tremendo